Bienvenidos una vez más aquí a nuestro estudio de Paco Castillo. Le agradecemos que estén observándonos, viéndonos y siguiéndonos en nuestras redes sociales en pacocastillo.com, nuestra página web, y Paco Castillo en Facebook, y Paco Castillo 20 en Instagram, y también tenemos Paco Castillo 20 en Snapchat. Hoy este día queremos presentar algunos de los libros que acaban de vendirnos, están recién calientitos desde Italia, que algunos de nuestros clientes nos encargaron. Les quiero mostrar aquí estos libros que son súper hermosos. La calidad superlativa, así le llamo yo. Estos italianos trabajan preciosísimo. Bueno, este es el libro de Miriam y Salvador, le queremos mostrar. Este es el cover, está hecho de acrílico. Este es un vidrio, es una obra de arte en realidad. Y lo que podemos observar aquí adentro, la calidad de los papeles, y bueno, de las fotografías que tomamos aquí con nuestro equipo. Gracias a Gerson y también a Isaías que está con nosotros, que hacemos tanto fotografía como video. Y pues también podemos observar el tipo de trabajo que se hace el diseño. Este diseño me toma alrededor de una inspiración de 10 a 15 días, teniendo ya las fotografías. Los novios generalmente escogen sus imágenes que van a ir dentro de este hermoso libro. Y una vez que yo lo estoy diseñando, lo envío a través de FTP a Italia, de los impresores, y ellos se encargan de lo demás. Hay una variedad increíble de papeles, de portadas, con cuero, con lino. Se pueden hacer también de metal, ahora están incursionando en el metal. Es un metal que lo imprimen, muy hermoso también, con telas, telas de colores, con cuero, cueros sintéticos y cueros reales, de varios colores. Es de colores beige, café, negros y de diferentes formatos. Cuadrados verticales, horizontales. Bueno, eso lo quería demostrar con este libro. Observar la calidad que tiene cada página de estos libros, que encierra en realidad el amor, la alegría, la amistad, la felicidad de un matrimonio que Dios nos ha unido. Les quería mostrar este día también otro libro que ha venido a nuestros estudios. Aquí estamos para atenderles, estamos en la Colonia de San Francisco. Con gusto tenemos aquí nuestro estudio y podemos platicar sobre su evento, que es lo más importante que tiene usted para hacerle una boda especial y hacer unos sueños en realidad. En eso nosotros nos encargamos, en hacer sueños en realidad con fotografías espectaculares, momentos únicos y irrepetibles. Y qué mejor imprimir en este tipo de libros. Los imprimimos en Italia. Podemos observar, aquí viene ya bien calentito el libro, recién impreso. Aquí podemos ver cómo viene ya empacado. Esta es la boda de porcelana de unos hermosísimos amigos. Se llama la ingeniero Ana Beatriz y su esposo Ricardo, que están cumpliendo 25 años de casados y decidieron hacer un libro. Primero hacer un photoshoot para poderlo recordar. Y podemos observar aquí el cover también de acrílico. Y ellos optaron por la mejor impresión y que son las impresiones en papel metalizado en este tipo de libros italianos. Pues les quería comentar, tuvimos un día de aventura, porque estuvimos allá en un hotel cerca del Zunzal, en La Libertad. Y pues hicimos este tipo de fotografías muy, muy especiales para ellos. Lindísima el ingeniero, gran modelo. Y el esposo, don Ricardo, calidad de persona, todos ellos. Hoy, por cierto, está cumpliendo años la ingeniero Ana Beatriz. Muchas felicidades. Y, bueno, qué mejor estarlo disfrutando con este libro, que hoy lo va a tener en su sala y poderlo compartir con sus amistades. Le comentaba, ¿verdad?, que el diseño que nosotros montamos es muy moderno. Y, aparte de eso, que hicimos un photoshoot muy alegre, muy vistoso en las playas de El Salvador, aquí en La Libertad, como pueden observar. Algunos que nos siguen, pues ahí en nuestras redes sociales, en Paco Castillo, en Facebook, y en Instagram, como Paco Castillo 20, pudieron haber observado las fotografías que hicimos allá en el Zunzal. Este es la Roca del Tunco, un lugar también muy preferido por los alboreños y por toda la gente que viene a surfear. Y viene mucha gente de Europa. Y ahorita, pues, aprovechamos ese lindo paisaje para hacer esta preciosura de fotografías y recordar 25 años, que 25 años no son nada, sino que, al contrario, 25 años te hacen más fuerte y el amor de Ricardo y de Ana Beatriz como un roble. Muchas bendiciones a ellos y a ustedes también por estar observando en nuestro canal de YouTube, de Paco Castillo, y estamos listos para tu boda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.